Música Hey gente como estan aqui Oh, bueno me falto Nevermind, cosa de edición Ustedes no tienen nada que ver Bienvenidos a un nuevo video de nuestro gameplay Vamos a jugar Castlevania Symphony of the Night Estamos en las catacumbas Y En este En este mundo En esta area mas bien Vamos a enfrentarnos A uno de mis jefes favoritos De todo el juego Um Un jefe que Con el paso del tiempo le Puse como sobrenombre De Cariño Podríamos decirle La bola de muertos ¿Por qué? Porque pues Es basicamente eso Pero Ya ustedes Lo verán mas adelante Creo que primero era para Caracaca Caracaca Que vet Si te despide el mocoso No, cierto I Oh, damn it. There you go. Monster Vile. Vile? 3. Corazones, gracias. HP, gracias. Ya casi llego a los 200. Hellfire Beast. Nope, nope. Este, una de las cosas estéticamente más, ¿cómo decirlo?, llamativas de este juego, al menos, no, la verdad no creo que sea solamente mi opinión, es las animaciones de muerte de los enemigos. Cada enemigo tiene su propia animación de muerte, ya que algunas son bastante simples, como la de los esqueletos, que simplemente explotan y cada uno de los huesitos se vuelve fuego o algo así. Vean esa animación. La armadura explota en varias partes. Las partes empiezan a quemarse mientras se van transportando a otra dimensión. That shit's fucking great. Encontramos... Oh, otra Ballroom Mask. Ese ya la había encontrado desde hace rato. Y si, no, este juego está muy pulido aquí. Encontramos la Ice Brand. Como ya les había comentado en un video pasado, no es necesario comprar la Damascus Sword o algo por el estilo. Este juego nos da suficientes armas buenas que en el transcurso del mismo, como para no batallar demasiado. Pero si tenemos suerte con los drops y cosas por el estilo, pues al principio el juego se va a hacer bastante más fácil. Este es otra de las animaciones que más me gustan. Lo matas, tira su... Su lámpara de fuego infinito. Se quema con su propio fuego. Y... No, no, no. Cabrón. Me encantan las animaciones de muerte en los juegos de Castlevania, sobre todo en este. Y otras como esta, pues sí, son bastante sencillas. Hay muchas así muy sencillas, que simplemente es... ¡Ah, estoy muerto! Me voy a... Voy a explotar en una pequeña bola de fuego, y ya. Bastante... Normal. Sencilla. Pero eficiente. Gold. Ah, Walk Arbor. Sí, esta... Armadura. Baja mi inteligencia. Su... Bonus de defensa se va aumentando mientras más... Mapas vaya siendo descubierto. Al final, ya cuando tenga el 201%, no me acuerdo cuánto porcentaje es, con todo y el castillo invertido y... Todos los secretos. Creo que es como 206, de hecho. No me acuerdo, pero es algo por el estilo. Entre 201 y 210. Pero sí, ya cuando... Tenga todo eso, pues es la armadura más fuerte del juego, si no me lo recuerdo. Y llegamos... Contra... Gran Falun. A quien ya les había comentado, que le llamo... La bola de muertos. Easy game, bruh. Vean esa animación. Se le caen todos los tentáculos, empieza a escupir fuego por todos lados. Y en el último se cae en una sola fuente de fuego gigante. Y por eso me estaba guardando... El... El único uso que tengo de... De la cruz. Uy. Sin dinero. Sin dinero. Ahora sí voy a estar agarrando todos los corazones que me vayan saliendo. Y aquí tenemos... Awww... ¿Mormigil? ¡Mormigil! ¡Yes! Me acuerdo del nombre o algo, me la chingada. Esta es una espada... Básicamente igual a la Icebrand. Pero... Tiene daño. Holy. No, Black Sword. Strong vs. Holy. Sí, creo que esta tiene... Dark Damage o algo así. Pero como aquí estamos encontrándonos... Enemigos... Elementales de fuego. Podríamos llamarlos de esa manera. Me voy a quedar con la Icebrand. No hay muchos enemigos Holy en este juego. Si recuerdo correctamente. Creo que... Simon Belmont es uno de ellos. Digo, Simon. Ah. Richter Belmont es uno de ellos. Pero, de todas maneras, en contra de Richter... Lo mejor que puedo hacer es utilizar... La... Icebrand. Y ya... Más adelante verán por qué. ¿Cuándo chingados conseguí 52 de ataque? Oh, creo que ya... En el juego es de noche y... Se activó la Moonstone o algo por el estilo. Pero... De repente 52 de ataque... Uh, what the fuck. A este güey ahorita le está haciendo 19 de daño o algo así. Ahorita le está haciendo 42. No dice la hora en el juego, ¿verdad? Son las 2 pm que... 7 de la mañana, excuse me. Ah, ah, no. No me estoy quejando, simplemente se me hizo un poco extraño. Y esto que les estaba comentando de... De las animaciones de la muerte de los enemigos. Las animaciones de muerte. Por ejemplo, este. Explote su cabeza y el güey... Se muere. Exploten llamas también. Pero... No sin antes. Cuando se queda sin cabeza, una pequeña fuente de sangre sale. Oh, me encanta este juego. Y son cosas que... Honestamente, esta es la primera vez que... Que me doy cuenta. O sea, así tal cual. No manches el juego, la chingada y las animaciones de muerte. Siempre me habían gustado. Pero esta es la primera vez... Que... Conscientemente... Lo veo. Como estas cosas, que son gelatinas. Se derriten. Ni siquiera estas no explotan en juego. No, 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 no. You bitch. Y a mí me gusta mucho matar las gelatinas estas. Pero como se derriten. Tienes que irme por ahí arriba. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Clásico, ok, ya estamos en el león Lo siento Vamos acá arribita Mi capo es invisible Ya Vamos a ver que encontramos por acá No, no me acordaba que No, pues aquí termino El área de, ¿cómo se llama? La torre del reloj Bueno, aquí llegaré más adelante Entonces vamos a subir Aquí tenemos algo para grabar Pues ya que andamos por acá, ¿no? Subimos Corazóncines, aquí hay una espada Si no mal recuerdo Kutlas, no flash La Kutlas ya la agarré Aquí subimos Más Aquí estoy completamente seguro que está La carta del fantasma Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo si es aquí donde está El Echo of Bat Si no es aquí Ah, están los cuarteles de Orlux, ¿verdad? God damn it, man Muchos corazoncines extra Y los Y los Los HP's también Ah Ok Perra Dinero No Stop it Ese perro Y todavía no tengo nada para No God damn it Ah Putas Sube, sube, sube Sube ¿Ves aquí? No Se me hace que era más para acá There you go Power of Mist No es completamente necesario para Orlux Que estoy Ya no pude utilizar la patada Pero Sí Bueno A los cuarteles de Orlux Lo bueno es que puedo llegar a eso A ese lugar rápido Desde aquí Desde aquí con el compa del león Uno más Creo que aquí me va a mandar al Sí A la cabra Mana Prism Resist Fire Lock Potion Lock Potion No es como si necesitara suerte extra Ya con toda la que tengo Pero Si me dan ganas de farmear esa arma Que les había comentado Más atrás Igual ahí la utilizo Para lo único Para lo único que necesitaría Suerte extra Ay, wey, perdón Aquí Ajá No No Circon Oh no, S-Toc Yes No 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 The Dance of Pails Ok Sabía que había Algo más por aquí No me acordaba a qué altura Ah, son los pobres diablos prisioneros Garnet Ah, ya no salió Le iba a dar un espadazo así Cállese y vuélvase a su suelda Valhalla Knights Ouch No recuerdo que estos sujetos Me den un Iron Man específico Ajá, pero sí me acuerdo Que el agua de esta fuente Se convierte en sangre Y vuelvas a suelda del da cabrón Ah, culo Jejeje Ajá Por cierto, vamos a darle La oportunidad a ese güey Oh Pero no por mucho tiempo ¿Saben por qué? Yeah, boy Secrets Sword card No siento, fantasma Mínimo pudiste ver la luz Y ya tenemos Al último familiar Espada De aquí de los cuarteles de Orlogs Vamos a salir a la capilla Si no mal recuerdo Yes Pero eso lo dice Nada más por Costumbre No es Necesario en lo absoluto No No, gracias Y ahora sí Vamos a enfrentarnos Al jefe de esta área Te falló Un poco el Ah Sí, como que necesita lentes No ve bien de lejos Ah Creo que esta pobre espada Tiene estigmatismo Pero como sea Vamos a enfrentarnos Al jefe de esta área Jojo Sí No Arno Wiu Wiu Oh, Lucard Siéntate, por favor No me puedo sentar, perra El familiar Le pegó Eso Sucede muy poco Sobre todo contra jefes Pero me está ayudando Contra las cosillas esas Ahora sí Orlogs Entra a tu fase Fea Fea Easy game Bro Bitch Esa animación de muerte Dude This thing It's awesome Permiso Yes Echo of bat No debía haber No debía haber venido aquí primero Como ya Es obvio para ustedes Pero Pues si me volé Con que Ah, ya puedo ir a las catacumbas La bola de muertos Y la chingada Ah, que wey Salté un poquito antes Nope Ok Y ya estamos ¿Cuánto llevo? 22 minutos Bueno, en el próximo video Ya vamos a llegar al castillo invertido Wee Pueden Ah Que video de Owen Wilson diciendo Wow Gracias Ja, ja No Porque sí Miren, les voy a contar Así nada más Sin Explicar demasiado Lo que voy a hacer Si ustedes ya conocen el juego Pues saben exactamente A qué me refiero Si no Van a ir descubriéndolo Conforme lo vaya haciendo Ah Entonces Ya con el Echo of Bat Me voy a regresar a las catacumbas Voy a utilizarlo para Ah Pasar una Parte Oscura Que está llena de picos Y necesito pasar con el murciélago Donde me van a dar El Spike Breaker El Spike Breaker Lo voy a utilizar Para irme hasta la ¿Cómo se llama? La capilla En un ¿Dónde está? Qué idiota En ¿Dónde está? Esta área Que estoy apuntando Con mi mano Y Con mi mano ¿Cómo se llama? Virtual Sí, con mi mano de edición Podríamos llamarlo Gracias Espado Entonces Esa área También es una No No es secreta Simplemente Es Se necesita Un área Más específico Voy a agarrar aquí El Spike Breaker ¿El Spike Breaker Se llama? Creo que sí Pero sí La necesito Para ese pedo Ahí me voy a encontrar A María María me va a decir Que Richter Está poseído Por algún ser Estúpido Maligno Cree que es El 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 dueño De este castillo Me va a dar Un Anillo Ese anillo Es el anillo De plata Se va a combinar Con el anillo De oro Que Que conseguí Al matar A la Sacabuz A la Sucubo En el En la pesadilla De Alucard Para activar Un secreto En la torre Del reloj Después de eso Voy a entrar A otra ares Aún más secreta Todavía Donde me voy a De nuevo Encontrar a María La cual me va a dar Unos lentes Que me van a permitir Ver El El espíritu maligno Que está poseyendo A A Richter Voy con Richter Destruyo Ese espíritu maligno Richter Va a estar Pues Liberado De su control Y yo Me voy A A A seguir De frente Uy Casi Uh Uy Me voy a seguir De frente Y voy a volver El castillo A la mitad Digo A la mitad Al revés Eso es todo Lo que voy a hacer Del próximo video No No quiero No quiero nada Que no sea La La cruz Dos Cross Shuriken Mind you Y dos Karma Coin El Bitch Ah Dineros Corazones Strength Potion Nice Gracias Que de hecho Es mejor Que la Holy Male Well Holy Shit Ok Ok Saben que En el próximo video De vamos a jugar Castlevania Symphony of the Night Ya voy a estar En esa parte específica De la capilla Que les estaba comentando Si para no Para no llenar El próximo video De Pues Backtracking Innecesario Ya les dije Donde voy a ir Cuando esté ahí Les voy a mostrar En el mapa Donde estoy En caso de que no No haya sido Lo suficiente El de mostrarles Con mi mano Con mi mano De edición Entonces En el próximo video Vamos a jugar Castlevania Symphony of the Night Eso que ya les dije Y miren Estos picos Me la pelan Y Si no trajera Las Spike Breaker Pues Cada vez Que tocar Uno de esos Me harían como Veintitantos Puntos de daño Algo así Así de Te cagas Del daño que te hacen Así que Si Como siempre Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y yo Los veo Y yo Gracias.